Hola, soy Guada, la narradora. Quiero saludar a Maru, a Lucas, a Matías, también a Tomás, Víctor, Valentina, y a los niños del nido Jesús es mi guía de la victoria, junto a Miss Caro. ¿Sabían ustedes que antiguamente en Cusco, los pobladores pensaban que en el cielo, entre las nubes, vivía una ñusta? Escuchen esta historia. La ñusta y su cantarito La agricultura depende de la naturaleza, siendo la sequía uno de los fenómenos naturales que constituye una amenaza para el éxito de la misma. El cuento es una forma ingenua de explicar las tormentas que las lluvias traen consigo. La leyenda proviene de la provincia del Cusco y ha sido tomada de la crónica Comentarios Reales, primera parte, del inca Garcilaso de la Vega. La ñusta y el cantarito, en la versión de María Rostorovsky. En el Cusco, contaban que en el cielo, entre las nubes, vivía una bella ñusta, hija de un poderoso señor que poseía un cantarito mágico. En tiempo de sequía, cuando las plantas y las flores se marchitaban por la sed y los verdes campos se secaban hasta ponerse amarillos, la gente le suplicaba a la princesa. Hermosa niña, danos el agua de tu cantarito. Nuestras chacras se secan y no producirán frutos. No tendremos comida para nuestros hijos. Hermosa niña, danos el agua de tu cantarito. Entonces, la ñusta llamaba. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ven a quebrar mi cantarito! El joven acudía enseguida y con una piedra quebraba el cantarito. Al instante, en el cielo, estallaban truenos, caían rayos, los relámpagos, partían las nubes y llovía, y llovía. La tierra se hinchaba de agua y las plantitas, contentas, bebían por sus pequeñas raíces. Después, en invierno, cuando la nieve caía suavemente, como bailando en el aire, el pueblo decía que la pequeña ñusta había enviado los blancos copos para cubrir la tierra y proteger las plantitas de las heladas. Ese terrible viento helado que barre de los Andes y arruina las cosechas, por lo que se dice que la helada las quema. Gracias. 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 Gracias.